hola muy buenas a todos prácticamente de forma improvisada hace unos minutos he decidido que voy a intentar mientras el cuerpo me aguante traer cada día una transmisión en directo respondiendo a una de las preguntas que aparecen en el examen de certificación de a 100 serán vídeos muy cortitos en algunos casos confío bueno de hecho en la mayoría confío no superar ni los cinco minutos y sí que quiero ser riguroso y cada día publicar un vídeo con una de las preguntas y su correspondiente respuesta claro está así que vamos a empezar como mi objetivo es lograr que este contenido llegue tanto a personas que de habla hispana como bueno mejor dicho a personas que se saben en inglés voy a utilizar siempre un traductor para que aparezca en uno de los lados de la pantalla la pregunta en inglés y en el otro la pregunta en español y yo daré la respuesta y la correspondiente explicación en español pero creo que de este modo serviría de utilidad tanto a los que realicéis el examen en un idioma como en otro entonces como no quiero enrollarme excesivamente voy a pasar a materia y os voy a poner la primera pregunta bueno confío que se vea bien voy a hacer un poquito de zoom es el primer streaming que hago respecto a este tema así que el ritmo no puede ser un poquito lento pero trataré de los próximos días ir cogiendo la dinámica adecuada entonces ya os digo la pregunta aparece en inglés en la zona izquierda yo quiero tratarla en la zona derecha como es una traducción automática puede ser que haya alguna imprecisión ya lo iremos corrigiendo sobre la marcha entonces la pregunta nos dice lo siguiente por cierto es la primera vez que la leo usted utiliza un visual de r para producir un mapa de 500 mil clientes incluye los valores de customer latitud y longitud vale en los campos enviados al visual por lo tanto estamos identificando un cliente a partir de su latitud y su longitud y nos dice que cada identificador de cliente es único por lo tanto tendremos 500 mil filas diferentes aunque se puedan se puedan repetir algunas latitudes y longitudes y diferentes clientes tienen la misma dirección bueno lo siguiente es en power bi hay cuando los usuarios cargan el objeto visual sólo ven algunos de los clientes es decir puede ser no nos especifica qué tipo de visual es pero es un visual cuyo origen es r y nos están diciendo que los los usuarios en power bi hay no están viendo el total de los 500 mil clientes sino sólo algunos de ellos y no nos especifican cuántos entonces nos dicen que cuál es la bueno nos preguntan cuál es la causa del problema y nos dan las siguientes respuestas el visual se construyó utilizando una versión diferente de r los datos provienen de una fuente de microsoft sql server los datos están supongo que los datos están duplicados vale esto no tiene mucho sentido porque cada cliente es único y por último que aparezca aquí un poquito desplazado como os decía estoy copiando y pegando la red bueno copiando y pegando las preguntas tal y como aparecen en en el examen tipo y nos dice que por último se enviaron demasiados registros al visual por lo tanto tenemos cuatro posibles respuestas veamos cuál es la respuesta correcta aquí siempre frente a cualquier pregunta del examen de a 100 yo lo que recomiendo es consultar la documentación oficial de microsoft para su está es muy útil y responde a todas las preguntas que nos surjan durante durante la realización de los ejercicios que voy a plantear en esta serie de vídeos entonces bueno repasemos un poquito las preguntas el visual se construye utilizando una versión diferente de r los datos provienen de una fuente de microsoft sql server los datos están duplicados o se enviaron demasiados registros al visual vale entonces la respuesta a esto la encontraremos aquí estoy trabajando en una pantalla adicional para dejar que vosotros podéis ver las preguntas siempre en pantalla y os estoy buscando la respuesta correcta bueno cosas que debemos tener en consideración aquí lo tengo y ahora os lo compartiré perdonad porque estoy en multipantalla y me estoy haciendo un lío enorme vale los objetos visuales en r cuando se visualizan desde el servicio de power bi tienen algunas limitaciones entre ellas incluyen unas limitaciones en el tamaño de los datos los datos utilizados en el objeto visual de r están limitados a 150.000 filas por lo tanto si se seleccionan más de 150 mil filas sólo se mostrarán las primeras 150 mil en la visualización además existe una limitación de tamaño de 250 megabytes por lo tanto la respuesta correcta es que se enviaron demasiados registros al visual no tiene nada que ver con la versión de r que hayamos escogido descartaríamos esta respuesta descartamos esto porque ya nos están diciendo que se utiliza un visual de r no tiene nada que ver con el origen de los datos que estamos tomando no es porque los datos estén duplicados aquí ya nos decían que cada cliente es único por lo tanto nuestro origen de datos contiene 500 mil registros y lo que está pasando es que se enviaron demasiados registros al objeto visual si r tiene una limitación de 150 mil es normal que no sea capaz de mostrarnos 500 mil vamos a ver la vamos a ver la la documentación oficial y la traducir al español porque mi objetivo es que que estos vídeos sirvan para personas de habla hispana si bueno os dejo aquí la dirección para que la podáis copiar y aquí vemos bueno la página de la documentación oficial que nos habla de cómo crear y utilizar elementos visuales de r en power bi entonces si vamos por aquí a la sección de las limitaciones limitaciones aquí lo tenemos limitaciones de tamaño de los datos los datos utilizados por el visual de r para el trazado están limitados a 150 mil filas es por esta razón que no podíamos visualizar los 500 mil clientes porque estamos excediendo el límite de 150 mil filas si se seleccionan más de 150 mil sólo se emplearán las 150 mil filas principales al final aquí nos están diciendo que son las 150 mil filas primeras y se muestra un mensaje en el objeto visual además los datos de entrada como os comentaba tienen un límite de 250 megas el motivo por el cual esta respuesta es correcta es porque no hay ninguna que haga referencia a así hemos excedido o no los 250 megas únicamente estamos bueno a raíz del enunciado de la pregunta y las respuestas propuestas la única válida es esta que se enviaron demasiados registros al visual se enviaron 500 mil registros y las visualizaciones basadas en r únicamente soportan 150 mil filas así que esta es la respuesta correcta aquí lo dejo por hoy y como os decía al inicio del vídeo intentaré intentaré ser fiel y cada día traeros una pregunta diferente para superar la prueba de certificación de a 100 y su correspondiente respuesta basada en documentación oficial o en documentación contrastada que sirva para saber que esa es la respuesta correcta un saludo y muchas gracias hasta pronto y y y y y y y